He aquí cómo desactivar borrar iPhone después de 10 intentos fallidos de contraseña. En la pantalla de bloqueo, introduce el código incorrecto por décima vez. Deberías ver un mensaje indicando que tu iPhone está desactivado. Junto con el mensaje, debería haber una opción para borrar datos o borrar iPhone. Si quieres desactivar esta opción, sigue estos pasos. Abra Ajustes, desplácese hacia abajo, pulse FESADI y Código de Acceso, introduzca su código de acceso, desplácese hacia abajo, desactive Borrar datos. Supongamos que desactivas esta opción.